Tanto como nosotros luchamos por el nuestro No se dejen Yo no me dejo, cuñeta Fuego Fuck Trump, 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 fuego Nos unimos a esas palabras Definitivamente Ahí tenían la tiraera NK Profeta Titulara Luis O Luis Residente Empiezas tú O empiezo yo Como sea Como sea Pues Ahora hay que analizar esta canción Ya que la escuchamos hace varios días Esta es la hora De los changuitos Se lo digo desde ahora Los changuitos Búsquense en los pañuelos Búsquense en Kleenex Pongan una botella de agua fría al frente Porque aquí van a sufrir calenturas ajenas Se lo digo desde ahora Todos los changuitos Todos los changuitos van a sufrir Muchas calenturas ajenas con esto Yo tengo que decir dos cosas Aunque Residente ganó Para mí Aunque Residente le ganó Ya con 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 NK Haberle tirado Como le tiró Ya hay que dársela Y es un ganador también Lo que no me gustó Después que Residente Tiró la canción Es que NK dice que ya no le va a tirar más nada Como que Ya Se vende Se rindió Eso es lo único que no me gusta Porque si Residente le dio Una segunda tiradera A Tempo Que tiene menos lírica Y lo estamos viendo ¿Me entiendes? Con la canción esta de NK Eh Oye mi hermano Usted puede sacar otra batalla más Pero como también yo dije En el programa anterior O en el chat Ya con lo que dijo Tempo Y con lo que dijo NK Ya más ningún rapero Puede venir a tirarle a Residente Porque va a decir lo mismo A menos Que sea Que no lo va a hacer Alguien de la misma compañía Que sepa cosas internas De Residente Y entonces se vaya por esa línea Te entiendo Te entiendo Entiendo por donde vas Y comparto Básicamente parte de De tu argumento Algo más blanco Tírate Tírate por ahí para abajo Olvídate No, no, no Tranquilo Que si me acuerdo Otras cositas Olvídate Yo te interrumpía Rapidito Obviamente Somos dos hermanos Él y yo Blanco y yo Pero no pensamos De manera igual Y no tenemos Que pensar De manera igual Es fácil Podemos tener opiniones Divariar Eh Chocar Pero vamos a seguir Siendo hermanos Eso es lo importante Y lo lindo de esto Y eso es lo primero Que yo quiero Que la gente Entienda Y vea Que ante las ideas De dos MCs Nosotros los vamos A reseñar Los vamos a criticar No vamos a estar De acuerdo En ciertas cosas Pero Estamos educándolos Porque hay Obviamente Dos puntos de vista Hay una gente Y es palpable Que se la da NK Por unas razones Y hay otra gente Que se la da A Residente Por otras razones Ok Yo voy a empezar Explicando Por lo menos En la misma línea Que iba Blanco De que Yo entiendo Y sé El por qué Él no quiere Dar una segunda canción Yo como fanático Del hip hop Y del rap Y de la música urbana En general Yo hubiera querido Que hubiera una segunda canción Claro que sí Le va a meter Más presión Lo que sucede Es que cuando Él crea El debate En sus fanáticos Él les dijo Bien claro Yo me quiero medir En una tiraera Al mejor liricista Él no dijo Que la guerra Iba a seguir Con dos Tres canciones Él se iba a medir Cuando él se mide Con él Lanza su canción Primero Residente Le responde Ya su goal Como decimos nosotros Ya su meta Su objetivo Fue cumplido Él se midió Al mejor liricista Él no tiene Que volver a tirar Yo pensando Desde la manera De él No es verdad Es verdad Él no tiene Que volver a tirar Como también Si Residente No lo hubiera tirado A él Se hubiera quedado En nada La gente se olvidaba De esto Y ya se acababa Pero entonces A quien la gente Se la iba a dar Y a quien Iba a tirar De cobarde Exactamente Y lo mismo Y lo mismo Lo dije yo En el programa anterior Exacto Y si Residente No contesta O pierde la guerra O pierde Esta Esta tiradera Lo que le va a caer En cada entrevista Tú sabes Son chinches Se lo van a estar Recordando Se lo van a estar recordando Por el resto De su vida Yep A cada Recuerden algo Residente Es una Es una figura Internacional Pero Residente Es una figura Internacional Grandísima En Latinoamérica Y este En sí Es de Latinoamérica Residente Hace giras Y tour En la circunferencia De Venezuela Puede entrar A Venezuela A hacer show Entonces Él Dice Hasta aquí llegué Yo cumplí Yo estuve en la boca De todo el mundo La tiraera De Residente Con un día menos Desde que estalló Básicamente Porque la tiraera De él fue Fue en el fin de semana Pero cuando explotó Duro 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 Fue entre lunes Y martes Residente Tira jueves De madrugada Al sol de hoy La tiraera De Residente Yo estaba chequeando Ahorita Tiene sobre 300 mil 400 mil views Más que la de él Y estamos hablando Que para una sola Canción Una canción Coger sobre Un millón de views Oiga puede ser La más pegada Canción Audio No video Audio En YouTube Es un montón Porque yo he visto Las canciones Más pegadas Del mundo Con 750 mil views 800 mil views 600 mil views Muy pocas Llegan al millón Audio Canciones No video Audio Y la de él Ya tiene Creo que Sobre Un millón 300 Un millón 400 Algo así Y la de Residente Tiene como Un millón 7 Casi llegando a los dos O sea Que en view Obviamente El artista popular Va a llegar más Y la gente La va a escuchar Más veces Me gustó esto Porque Por lo menos Residente Escuchó ANK ¿Me entiende? No pasó lo mismo Que Contempo Que no escuchó Las canciones Y se sentó a escribir Aquí sí Aquí sí Aquí él lo escuchó Y escribió Yo Yo ahora Quiero analizar Desde mi punto de vista El tema Me voy a extender Estoy seguro De eso Yo me conozco Pero es que aquí Hay varias cosas De las cuales Yo quiero hablar Y quiero que la gente Comprenda Y entienda Blanco Vio una contienda Muy cerrada Y ligeramente Blanco Se la dio A Residente Es así Negro No quiero meter Palabras en tu boca No, no, no Eso fue lo que yo dije Y sostengo ahí Lo que dije Ok Como cualquier hombre Yo vi la contienda Bien cerrada Cuando pongo en Facebook Y esto fue un experimento Pongo en Facebook Residente ganó Tres Puntos Pero ahora Todo el mundo Conoce a ANK Profeta Todo menos Residente Residente hasta el sol De hoy Públicamente No ha dicho Ni en una entrevista Ni en el tema Su nombre Inclusive hizo un live Ayer Después de hablar Con ANK Profeta Con Louis Porque ese es un hombre De pila Y sí Que quede claro Voy hacia el live Voy a discutir Lo del live Que hizo un live En Instagram Como de casi una hora Hablando sobre su canción Pero vamos a eso Pero inclusive En la discusión Que está en su live Le dijo Chamaquito Tipo Muchacho Tú lo puedes mencionar De cualquier manera Y de cualquier forma Y como quiera que sea No le dio el respeto Necesario Como un adversario Dentro de su elemento Digno Digno Eso No es rap Ah No es hip hop Ah Se me olvida Él no es hip hop Él es un rockero Que escucha sepultura Que le mete bien Cabrón al rap Escuchen todos esos hip hop En Latinoamérica Él no es rapero No es hip hop Eso lo dijo él Con su boquita de comer En el tema Él es un rockero Que se pompe escuchando sepultura Y le mete cabrón Pero no es rapero Ni es hip hop Segundo Y aquí es que arranco Este tema Tienen dos versos Dos situaciones Que se me parecen A la tiraera de Eminem Contra MJK La recién tiraera Que fue de índole Por situación personal No fue un debate Lírico Son dos cosas bien diferentes Una fue un diss track Obviamente Por una situación Personal Y unos reclamos Ante su carrera Que le estaba haciendo MJK Y por lo de la hija de Eminem Y demás Y lo otro Es NK Profeta Quererse medir Porque su público Le pide en una encuesta Que él desea Retar Al mejor liricista Ya automáticamente Al decir Quiero retar Al mejor liricista Ya básicamente El tipo está Predestinado a perder ¿Tú no crees? Pero Pero Para mí No perdió Yo hubiera dado La batalla Hasta empate Pero no la doy empate Porque cuando me siento Cada vez que me siento Escuchar el tema Le saco más cuero Es como el lechón Cuando tú vas a guabate Le saca más cuero Le saca más cuero Le saca más cuero Además de la tiraera En ciertos puntos Ir por la línea Y el patrón De Eminem A MJK De El ídolo Enfrentándose Al fanático Porque así fue Que lo hizo Ver Residente Y así fue Que lo hizo Ver Eminem En esa línea Entonces uno Ahí como que ¿Verdad? Uno Un poquito Como que Dice coño Pero se está yendo Como que por una línea Media copiosa El tema de calle 13 Está cabrón Está Este hijo de puta Pero Tiene Unas faltas Tan cabronas Que nadie Lo ha dicho Todos dicen Los que no se la dan Dicen No Tiene una falta Sí No Oye Quiero enviarle un saludo A Crazy J A Josué Está en sintonía Desde Fajarle Ya tú sabes Nos está escuchando Papito Un saludo Un abrazo Y dice Felicidades Blanco En tu cumpleaños Ese es el gran Josué Que era vivo Y También Pues Entiendo yo Que Que En ningún momento NK Profeta Intentó Humillar A Residente Con palabras Oves No lo hizo En su canción No llegó a ese punto Residente Sí Lo atacó Verbalmente Directo En un plano personal Inclusive Hasta Diciendo Puedo yo decirlo Diciendo mentiras Pues como tú le vas A reclamar Un MC De Venezuela Que ha grabado Con un montón Inclusive tú le estás Haciendo un tributo En la camisa del video Ayer Vi yo a Cancelbero Y él grabó La canción Puños al aire Con Cancelbero Tú sabes Quién es NK Profeta Si tú has seguido La música De Cancelbero Y te pones En tu video Una camisa De Cancelbero Y tú has seguido La corriente Latinoamericana Y yo he estado En eventos internacionales Latinoamericanos Y he llevado artistas Y los primeros Que se te pegan Son los artistas Locales Pues muchos de ellos Son los teloneros Son los que te abren Tu concierto ¿Cómo tú no lo vas A conocer? Eso puede empezar Pero te voy a dar El margen de la duda Hay otra línea Donde dice él Y tú te sientes Orgulloso Por decirlo así De grabar En un sample De Franco De Vita Blaco No es grabar En el sample No es grabar No solo No solo eso No solo eso Con qué moral Con qué moral Residente Tú le vas A decir A NK Profeta Que grabó En un sample De Franco De Vita Y tú grabas Con Shakira Es o no es Blaco Ahí me tocó La fibra Porque habló De mi macho Tú grabaste Con Shakira Qué carajo Más pop Que Shakira Qué carajo Más fresa Que Shakira Dónde está Dónde está lo real Bueno Lo real El real ¿Cómo tú te atreves A criticar Otros artistas Y grabas Y grabas Con Shakira Haces el tema Sexo Que honestamente Es una mierda Porque tengo que decir Es una mierda Sigo Dentro de la Coyuntura Del Del Battle Hay Residente Fue Astuto Muy 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 Astuto Y estoy hablando Desde el punto de vista De dos temas Bien cerrados Bien cerrados En el concepto De elaboración La pista De Residente Estaba Hijo de puta Pero la pista De Residente Era Pompearlo a él Al máximo Para él romper La decir Toda las Todo el chorro De cosas que dijo Los insultos Y todas las mierdas La pista Y eso es Se lo voy a decir Para explicarlo Porque he visto Personas en video Personas que tienen Muchos views Personas Que trabajan Eh Directamente Básicamente Haciendo youtubers Y demás Y chévere Eso está bien Pero como tú Me vas a hablar A mí De que No La pista DNK Quedó media Mire La pista DNK Quedó cabrona Lo que pasa Que la pista DNK Es una pista Para él decir Un mensaje Cuando usted Quiere llevar Un mensaje Y usted Quiere resaltar Su vocabulario Lo que usted Está hablando Sus estrofas Sus versos Sus rimas Sus barras Usted Elabora Un beat Así Cuando usted Quiere poner El crowd hype A brincar A levantar El puño Y cabecear Entonces Usted hace Una pista Como la que hizo Residente Cuando usted Pompea O sea Son dos cosas Completamente Diferentes Pero no me Le puede restar Mérito A NK Por la pista Porque la pista Estaba floja Que floja De que carajo Tú entendiste Todo lo que Él te dijo Tú lo razonaste Y lo asimilaste Pues por eso Fue que se hizo Esa pista Para que eso Tuviera ese Efecto En ti Ninguna De las Imputaciones De NK Fue contestada Y ahí es Que se la doy Se la tengo Que dar Porque es que Cuando tú Estás en un Debate Por ejemplo Lo más razonable Un debate Político Tú tienes Una ronda De preguntas Y una ronda De contestaciones Y luego Entonces Establecen El planteamiento De su plataforma Asimismo Se debe De llevar Una Una canción Un tema De esta manera De tipo Battle Tipo Confrontación NK Lo confrontó Y la respuesta De residente Fue Insultarlo Amenazarlo Algo que Él le criticó A tempo Y algo que Él ha criticado De los reguetoneros Y de los raperos De Puerto Rico De índole comercial Que siempre Están hablando De la violencia Siempre están Sacando las pistolas Siempre están Entonces Él le dice Te voy a dar Una bofeta Y encima De eso Le dice Te voy a llamar A los goons Míos Que tengo En Brooklyn Vuelvo y repito Totalmente Ambivalente No se deje Llevar por el ritmo Astuto Al fin Él lo que Interpeló Fue básicamente A capturar Al público Puerto Riqueño Es Esa Fíbara Patriótica Nos jodió El huracán Nos tiraron Con Charmin Hay 5000 Muertos Nadie jode Con un Puerto Riqueño Y Claro Era su modo De escape Porque él no Tiene nada Nada En contra Del muchacho En contra Y no quiero decir Muchachos NK Profeta Él no tiene Nada en contra De NK De sustancia Relevancia No lo hay So él tiene Que básicamente Capturar El público De Puerto Rico Pero entonces Lo curioso de esto Es que internacionalmente La sombrilla Se abre Y cuando tú Entras a foros De hip hop O de rap Que son fanáticos De Residente Y tienen su música Y todo Tú ves ahí Las discusiones Blanco Pero Porque no llenó O sea La tiraera es Tú me dijiste Pues yo ahora Te voy a aplastar Yo te voy a contestar Lo que tú me dijiste Sobre lo que tú Argumentaste Y te voy a joder Ninguna de las dos Fueron llenadas Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo tu punto Entiendo tu punto Pero también Como dice Residente En la canción Yo no voy a contestarte Todas tus preguntas Sí ¿Me entiendes? No voy a contestarte Todas tus preguntas Yo entiendo Que a diferencia De lo que tú dijiste Ahorita Si Residente Hiciera eso De quedarse Contestándole Todas las preguntas Que tiene NK Pues se hace Sería Una 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 Tiradera De respuestas ¿Me entiendes? So Que 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 por eso fue Que yo entiendo Que cuando alguien Le tira a alguien No escuchar la canción Del otro Porque se va a volver Monótono ¿Me entiendes? Uno va a querer Responderle Oh Tú esto y esto y esto Mira papá Esto y esto y esto Por esto y esto ¿Me entiendes? Se va a quedar Digo ¿Me entiendes? Pero Entonces Y yo entiendo tu punto Y es válido Pero entonces Hablando de Del individuo De Residente Eso fue exactamente Lo que hizo Tempo En la segunda Tiraera Tempo lo confrontó Lo cuestionó Y por eso Él tuvo que hacerle Una segunda Tiraera Porque Aunque no lo crean Y la gente diga No que Tempo se la puso Un poquito difícil En la segunda Tiraera No Seguro que sí La segunda Tiraera Tempo apretó Bueno Para contestarle No Tuvo que Tuvo que apretarle No 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 me jodan con Tempo Tempo apretó En la segunda Tempo apretó Y duro Y él tuvo que contestar Que la segunda Del vino más dura Que la primera Bien Ahí él se puso Para su número Pero entonces Él tuvo que hacer La segunda Contestando esos Cuestionamientos De Tempo Entonces Con NK Se fue por la tangente Porque ya era Una cuestión Política Un poco más O sea Acuérdate algo Lo primero que él hace Y yo entiendo eso Que es que él llama A los guns A los panas Que tiene en Venezuela Y le van a soltar La sopa Esa tipa Le van a decir Papi Ese tipo tiene Tres, cuatro discos Y todos son políticos No caigas en política Porque te va a comer Vámonos a irnos salvaje Vamos a irle a darle Repartirle bofeta Meterlo en un baúl Picarlo en canto Y yo soy boricua Puñete Y a mí se me respeta Y te voy a ir con el AK Y te voy a reventar Por ahí nos fuimos Y a la gente en Puerto Rico Que no le gusta eso Yo me imagino Digo Me imagino yo Porque Volvemos a lo mismo Residente no tenía Donde agarrar Para Tú sabes En tan poco tiempo Donde Agarrar Para tirarle A NK Porque no sabe mucho De él O no sabe nada Un ejemplo Lo que él dice No sabe nada En la parte Donde él dice Que ni en tu mismo País Te quieren Y menciona A ciertos raperos De ahí De ese país Entonces NK No sé Entonces Si NK Tiene problemas Con esos raperos Que Residente Los hayan llamado Y los hayan puesto Al día Esas son cositas Me entiendes Que A mí por lo menos Me consta Me consta De que algunos de ellos No tienen problema Con NK Que Para mí son inventos De Residente O sea Fue una cosa De tergiversar La cosa Claro Porque en todo esto Hay inventiva Y hay maquineo Vamos a decir esto Olvídate Acuérdense algo Estas tiraeras Por lo menos Fuera de lo que es La cultura del hip hop Las tiraeras Por lo regular De nosotros Por los MC Violentos Que hemos tenido En guerras liricales Como los Voltio Eddie Tego Lito Y Polaco Estas son las guerras De difamación Y aquí hay muchas cosas Que se inventan Que quede claro eso Otro punto Que yo encontré Interesante Fue que Residente Interpeló Como bien dije Al corazón de los boricuas Al huracán Esto y porque tú no hablas Yo no he visto Ningún venezolano Pero es que Él no habló De Puerto Rico En su tema Él habló De que tú Has opinado O no O estás carente Luego de haberte Pintado De una manera O de una forma Decides No emitir Comentarios Sobre la represión De Venezuela Pero si te tatúas O te pintas Mensajes En el pecho En tus cantantes Arriba fulano Abajo fulano Me cago en la madre Este Me cago en la madre Este otro político No creo Entiende Inclusive hasta el final De tu canción El cual yo comparto Ese término Ese punto Fuck Trump Pero ese tipo De mensaje Lo escucha un americano Y lo va a entender De la misma manera Quizá Que lo entendió En Eka Me sigues O sea No Lo que pasa Es que Él ataca Ese sentimiento Esa es su manera De ser Y yo le entiendo Pero es Ambivalente Tus opiniones Cambian De la noche A la mañana Un día Estás de una manera Y otro día Estás con otra So Hay que tomar Algo para Bipolaridad O O sea El próximo disco Debe llamarse Las mil caras De residente Porque es muy Ambivalente Cuando dice Que el muchacho Vive en Estados Unidos Y él había mencionado Eso Porque inclusive Él dice Que él vive Alquilado En Estados Unidos O sea Que es un strike Que más Chachi Yo tengo Tres páginas Por aquí Yo creo que no Eh Tengo por aquí Ah Cuando habla De 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 la bandera De la bandera De Venezuela Eh Lo que has hecho Tú por Venezuela Este tipo ¿Por qué no te preguntaste Mejor por qué Está en Miami? Eso Eso O sea Eso pude Eso pude Escuchar Después de la entrevista De Hugo Pues Ahí uno entiende Par de cosas También ¿Verdad? Eh Sé que ahí Pues el hombre Sí ha hecho El hombre Sí ha hecho Papi El tipo Le sacó El tema Más Hijueputa Que se le puede sacar A un presidente Que calle Que residente Nunca le ha hecho A ningún gobernador En Puerto Rico El señor presidente Señor presidente Una canción Hijueputa Que le hizo a Chávez Tú le has hecho Algún tema A algún político En Puerto Rico Al contrario Te ha retratado Con ello Te ha retratado Con ello Creo que El único Que le tiró Bueno Además del gobernador Que fue Pero fue A A la alcaldía de San Juan A Santini fue ¿Verdad? Sí Pero Sí A Santini Santini A Santini Él cogió Barrio al piso Con Santini A Santini Sí Él hizo una canción Yo creo que Y digo ¿Verdad? Y Pero yo creo que Esas cosas así Confrontal ¿Me entiendes? Porque eso fue Lo que hizo Fue A que tú no te haces Las pruebas Exacto Y yo creo que Por eso Poder no hacerla Perdió Hay una frase Que él dice En su canción Que dice Ser moral Es rap De pendejos O sea Que Mostef Es un pendejo Common Es un pendejo Y por ahí Para abajo Todos los que han tocado Los temas de moral Dentro de la música Son pendejos Porque O sea Él Es algo que 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 encojona Uno De verdad Cuando uno Escucha estas cosas De De un tipo Que le debe Tanto al rap Porque si Porque si hoy en día Te compras Tu macerati Lo quemaste Y vives En el alto Manhattan Porque un artista Que es detalle Internacional Tiene que vivir En muchos sitios Y en muchos lugares Como dijiste En tu canción Se lo debes Al rap Aunque escuche Sepultura Papi Y no me vengas A hablar a mí De Sepultura Porque yo Yo escucho Metallica Yo soy de la era De Iron Maiden Eh Lef Zeppelin Yo oía rock Escucho rock Mi banda favorita Es ACDC Pero O sea Escuchar eso De verdad Que ser moral Es rap De pendejo Es como que De que vale Tu cultura Después sigue En otra frase Después de esa De que vale Tu cultura O sea Le tira el hip hop Nuevamente Al rap Lo que lleva La comida A tu casa Tema Alto de improperio De agresión Como bien dije Y A lo último Que dice Pues antes De tirarle A un boricua Tienes que estar Preparado El tipo Vino preparado Super preparado El tipo Vino preparado Papi Aquí tú No puedes O sea No puedes decir Que no se preparó Porque por algo Le tiraste Y yo entiendo Que dentro De un cypher Dentro de un Battle Tú vas a Tratar de hacer Lucir A tu oponente Mal Pero yo sigo Entendiendo De que No fue Su mejor Respuesta Con tempo Me gustó Mucho más Lo tengo que decir O sea Y yo respeto Su música Creo que es Un gran Liricista De los mejores Y pronto Vamos a tocar Un tema Que es el nuevo Del con Nach Que olvídate De eso Nach me da Hasta sueño Me da Lo que no entiendo Todavía Dentro de las Líricas De yo Y eso Lo vamos a tocar Con el otro Tema Voy al otro Tema Voy a terminar Y concluir Aquí Con Con nuestra Discusión Es que ¿Por qué Llevarlo Al plano Nacional? Si inclusive El muchacho Cuando le entrevistamos Lo dijo Esto no es algo De Puerto Rico Contra Venezuela Y eso fue Algo antes De la tiraera De residente Porque no lo es Él te cuestionó Unas situaciones Puntos de vista Lo de Daniel Ortega Lo de Venezuela O sea Todo este tipo De cosas Él no tenía Que hablar De Puerto Rico Ni que Venezolano Ha defendido A Puerto Rico Porque él En ningún momento Lo planteó En su canción Él no argumentó Sobre Puerto Rico En su canción Pero tú Lo traes Astutamente Para ganarte El voto Popular En Puerto Rico Pero el problema Es que dentro De la circunferencia De Puerto Rico De los 100 por 35 Se debate Mucho más amplio Y entonces La guerra Crea cuestionamientos Porque ahí sí En Latinoamérica Si te dejas ver Ahí la gente Está debatiendo Y ahí la cosa Está más caliente Que en Puerto Rico Porque en Puerto Rico El 70 El 75 80% Te la está dando Porque eso es lo que Ellos quieren escuchar Ellos quieren ver Un tipo Que muerda al otro Que lo escupa Que le pase un virus Como el chingunguya Que lo joda Que lo tirotee Lo mate Lo pique en canto Pero que debata Con razonamiento Y que gane ese debate Papi Olvídate de eso Sigue con Bájame la bragueta Y mámamelo Porque eso Eso fue lo que hizo Papi No hizo más nada Y ante mí Esas respuestas No son válidas No ganó Por amplio margen NK Pero entiendo Que le sacó Mucho mayor provecho Mucho Mayor provecho A la guerra Y contestar Contestar Y oye Le digo una cosa NK Si escucha la entrevista Usted saque De provecho Digo ¿Verdad? Él Tiene otro medio De retirarse En tres años Yo espero que no Porque Esto que sucedió Tú sabes Esto es mundial Siga sacando Sigue escribiendo Siga sacando Buena música Esperemos también Que se le cumpla Pues su deseo Que era Grabar con Vico Sí Yo creo Yo creo que Vico Yo creo que Vico Lo llama Si no metemos la mano Nosotros Que Vico es más jodón El hombre El hombre de verdad Tú sabes Es de respeto Así que Por lo menos De la parte de nosotros De esos tres años Que te quedan Que tú dices ¿Verdad? Que te retira En cuestión de que no vas a Comer la música Como prioridad Que se te cumplan tus sueños Y metas mano Siga para adelante Pues y para abajo El tipo es un bravo Aplauso para los dos Porque a pesar de todo Nos dieron Nos dieron Mano Me nutrí de conocimiento El hip hop es otra cosa El rap es otra cosa Y vuelvo y lo digo Aquí tocamos de todo Aquí nosotros somos Olviense Nosotros nos vamos comercial Nosotros tocamos De todo Aquí nosotros no nos encajonamos En nada Nosotros la montamos Como es Cosas buenas son buenas Y pues hay que compartirlas Y las cosas son malas Se reseñan Y se cubren Ahora nos vamos a ir Y nos vamos a ir rapidito Con este próximo tema Voy a buscarlo por aquí Este próximo tema Es Lo más reciente De Residente Él lo lanzó anoche Este tema Lo lanzó anoche Junto a uno de los Y le voy a ser bien sincero Yo era bien famoso Bien Bien fanático de Natch Pero he notado que Natch Y hablo de Natch Scratch El MC español He notado que Que su calidad Honestamente Ha mermado muchísimo Hay unas cosas Hay unas críticas Que yo le tengo A este tema Que gente Estará conmigo Y me la dará Otros Estarán No estarán con nosotros Y no la van a dar Pero lo más importante Blaco Es que esa gente En YouTube Pongan aquí abajo Todo lo que ustedes Comentan Bueno o malo A mí no me van a ofender Vuelvo y lo digo Puede poner y cagárseme En la madre Y a mí no me va a ofender No me va a sacar Honestamente Pero Natch Ha bajado O sea De verdad honestamente La calidad No es El hip hop Que nos tenía acostumbrados A hacer Yo hace tiempo No escucho Por mis Cuestiones personales Con la escena Del hip hop De España De que ellos Están Negados Y esto es Esto es una rareza Pero obviamente Es residente Y ya se la tienen que dar Y tiene más público Que ellos Y grabar con ellos Es un honor Hay que decirlo así Porque residente 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 Uno no puede No puede tampoco Quitarle mérito Vuelvo y le digo Respeto muchísimo El MC Sus skills El tipo Tiene barras Tiene letras Tiene talento Es muy inteligente Pero hay ciertas cosas Donde él falla Y nadie es perfecto Se lo digo a todos Sus fanáticos Nadie es perfecto Usted es fanático De residente Amén Hay cosas Hay temas De ser residente Que yo los encuentro Fabuloso Y créanme Que este fue uno de ellos En la manera Que tiró El contexto El beat El beat Le ayudó Bien Cabrón Pero Dentro de otras cosas Pues Entiendo de que No llenaba los requisitos Para hacer la contestación A la canción De NK Profeta Ese es el verdadero El verdadero sentido Ese tema Que tiró Muy bueno Muy duro Una tira Era cabrona Pero no eran No era lo que yo estaba esperando Ni llenaba los requisitos Para hacer la contestación Al tema Del señor residente Eso Esa es la verdad Pues entonces Este tema Me encantó Por dos cosas Todo eso lo vamos a discutir Cuando vengamos Vamos a escuchar este tema Esto Se llama Rap Bruto Y es Nada más Y nada menos que Residente Junto a Natch Scratch Natch